www.achiras.net.es, el portal de Girón. El objetivo de, a través de un acercamiento que se ha hecho a la empresa INV Metales, el poder justamente presentar el mismo con el afán de fortalecer algunas de las actividades que se vienen desarrollando en el cantón. El proyecto se ha plasmado con un rubro de 25 mil dólares en diversas de las actividades, como habíamos manifestado, desde el punto de vista social, cultural y también en el ámbito productivo. Desde ese punto de vista, pues desde el proyecto se han realizado las gestiones necesarias, obviamente nos han solicitado que se pueda, no es cierto, viabilizar este proyecto a través de la suscripción de un instrumento legal, como es un convenio, en donde se puedan ir canalizando cada una de las inversiones que la empresa pueda dar para este aporte específico dentro del cantón. Entonces, específicamente nosotros tenemos también, pues ustedes verán a través del proyecto, un plan de inversión en donde se detallan cada una de las actividades que se van a ejecutar. Específicamente, como decíamos, uno de los objetivos del proyecto es justamente fortalecer las capacidades, no es cierto, de las personas y sobre todo a nivel del centro cantonal, aprovechar justamente esta instancia a través de la implementación. Tenemos planificado en el tema de producción dos rubros, uno que es la implementación de huestos urbanos en el centro cantonal. En esto hay una inversión de 5 mil dólares, que sería pues a través del plan de inversión planteado. También se ha hecho una solicitud para todo el tema que tiene que ver con la reparación de la maquinaria, para poder fortalecer en algo todas las actividades de riego, a través de una inversión de 8 mil dólares. Tenemos también, pues, en el tema turístico, vinculado a un tema de fomento del talento, un trabajo en lo que son capacitar y fomentar la formación de grupos artesanales, no es cierto, con el objetivo de obtener una artesanía turística en el cantón. Aquí, pues, se propone una inversión de 5 mil dólares. En el tema social, es un programa de asistencia social a grupos prioritarios, entre ellos están justamente los grupos de adultos mayores que manejen el municipio. También se propone un rubro de 2 mil dólares. Y en el tema cultural, a través de cooperar en el desarrollo de programas, no es cierto, de fomento cultural y tradicional del cantón, con un rubro de 5 mil dólares. Entonces, en sí, este es el proyecto que se ha presentado, el plan de inversión. Y el convenio recoge prácticamente, no es cierto, como objetivo, el hecho de la cooperación para poder ejecutar dicho proyecto. Establecen algunos compromisos de las partes, no es cierto, el tema del GAT municipal, de forma general. Ustedes podrán ver detallados los compromisos. Está más vinculado a los temas logísticos, a los temas de organización, a los temas de poder consensuar justamente con los habitantes, no es cierto, o los beneficiarios de los proyectos con los que vayamos a tener justamente el desarrollo de las actividades. El apuesto económico directamente va a ser a través de la empresa, por un rubro de 25 mil dólares. Se está previendo este convenio para un año, obviamente, pues hay una cláusula en donde se detalla que es susceptible, no es cierto, como todo instrumento legal de poder ser revisado en ejecución del mismo.